La Navidad en mi Puerto Rico va a ser candela Y si no se les va a electricidad, no es la bonadera Y si no hay parte, ya no pongas duble para la cena Vamos a irte a cojar monedas, ya no es buena Esta Navidad en mi Puerto Rico va a ser candela Vamos a irte a cojar monedas, ya no es la bonadera Vamos a irte a cojar monedas, ya no son dulces para la cena Nos traigamos con el día de la noche buena Esa Navidad en mi Puerto Rico va a ser candela Tuvo esto viento fuerte que no destruya la tradición Apaga la planta para que escuches mi palanca Y nunca lo puedo decir para ganar el morro de esta canción Esta Navidad en mi Puerto Rico va a ser candela Y si no tenemos electricidad, no es la bonadera Y si no hay parte, ya no pongas duble para la cena Vamos a irte a cojar monedas, ya no se puede Vamos a irte a cojar monedas No tengo agua ni electricidad, pero lo mejor pasa es la oscuridad Y así pegamos de estos desastres naturales Estas Navidad en mi Puerto Rico va a ser candela No se puede comprar, vamos a dar a salto pero de barranda De puta verde, parece Irlanda Ya veo sonrisa en los cachetes Nenas bailando y se le pega Con el mar y se acaba No se tiene una M con la piel a la tierra Vamos a irte a cogeir Sob saxo y caiga lluvia fria No hay Máñuda Con todas las líneas Acab Lets fait Un raro paseo Vuelve para Para todos como acerciones Que recordez Porque, si lo haremos una luz Si lo haremos Troca Companella Hungarian Be preventivo Fronquilla Scusis Shus Atlét 七 Scusis Admiral Es吧 Gulistro Este que más de 10 fiestas que más de 10 fiestas no tenemos agua tampoco que no se vayan ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video